De regreso a clases con Jesús. Sí, ahora que tus peques regresan a estudiar, pueden llevar dos hermosos diseños de portadas diferentes en sus cuadernos. Solicita en nuestra librería Santa María del Monte estos hermosos cuadernos o libretas con espiral de 75 páginas con líneas para llevar todas sus tareas y anotaciones. Adquiérelos desde nuestra página de librería online como santamariadelmonte.com o en nuestra tienda local en El Monte, California.